Pasa la juca si no le voy a dar con esa Y la cosa suena ra Y la cosa suena ra Scooby-Doo-Pa-Pa Y el pum-pum-pum-pum-pum Y el pum-pum-pum-pum-pum Y la cosa suena ra Y la cosa suena ra Scooby-Doo-Pa-Pa Y el pum-pum-pum-pum-pum Y el pum-pum-pum-pum-pum Y el pum-pum-pum-pum-pum Y la cosa suena Scooby-Doo, pa-pa Y el pum, 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 pum Y el pum, 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 pum Y el pum, 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 pum Y la cosa suena Scooby-Doo, pa-pa Y el pum, 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 pum Tú quieres hookah, pásamelo 20 Tú quieres hookah, pásamelo 20 Tú quieres hookah, pásamelo 20 Si no, te voy a romper los dientes Tú quieres hookah, pásamelo 20 Tú quieres hookah, pásamelo 20 Tú quieres hookah, pásamelo 20 Si no, te voy a romper los dientes Pásame la maldita manguera Si no te voy a hacer tu lío, aquí mismo, ¿qué fue? Pasa la manguera Me ha gustado mucho el video de estoy con Puy Puy Puto perro de mierda ¡Cállese! Muchachos Bueno, muchachos, espero que les haya gustado Mucho el video, estoy con Puy Puy Y amores, un saludito muy especial Para estas personas Chachos, la primera Sofi Kofi La segunda Cárceres Linares La tercera Johan Johan Amor, no sé pronunciarlo bien Pero mucho saludito Isagm.12 Aileen Aileen Zulet 12 Camila Punto 1209 Y listo chachos Espero que les haya gustado mucho el video Les voy a dejar el videito Del anterior De 5 cosas que amo y odio de a mí Para que les den me gusta Porque al final del video Dicen ¿Por qué le tienen que dar me gusta? Y listo chachos Este fue el video de hoy Espero que les hayan gustado Y adiós 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 ¡Suscríbete al canal!